César Carmona Es bastante importante porque hoy en día, mis queridos hermanos, hay creencias de que hay un bagaje de colores en cuanto a la magia. El propósito de nosotros hoy en este programa es que con la ayuda de Dios queremos orientarles en este punto. Queremos decirles que no existe ni magia blanca, roja, negra, ni de ningún color. Es una de las artimañas que tiene el enemigo para engañar a la gente. Y eso es lo que queremos descubrir hoy. Y aparte de eso, entonces, acentuar el punto de que Dios tiene poder y de que Dios es capaz de protegernos y librarnos de todas estas cosas. Sí, y yo quiero invitarles, como hemos estado haciendo, a orar. Vamos a pedir la presencia de Dios en nuestro medio para que Él pueda dirigir nuestras palabras. Para que sean palabras de bendición para los que están oyendo, para los que están viendo. Y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros hoy. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú has prometido en tu palabra estar con nosotros todos los días, de todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por acompañarnos en este lugar. Y gracias, Señor, por bendecir a las personas que están allí sentadas, escuchando estos temas. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda impresionar sus mentes y nuestras mentes. Para que nosotros podamos tener palabras de sabiduría a través de tu palabra, la Biblia. Por favor, gracias por estar con nosotros. Quédate siempre con nosotros a nuestro lado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, como lo veníamos hablando, Carmen, magia. Magia roja, magia blanca, magia azul, magia verde, magia amarilla. Hay prácticamente un arco iris entre las magias, ¿verdad? Y lo importante de esto es que solamente existe una, magia negra. Así es. No hay magia blanca, ni magia roja, ni cosas buenas que se puedan hacer a través de la magia. Solamente existe la magia negra, las acechanzas del enemigo, de Satanás. Y es lo que vamos a ver en este programa. César, cuéntanos de tu niñez. Cuéntanos cómo te iniciaste en el Espiritismo, en el conocimiento de las magias. Cuéntanos de tu niñez. ¿Cómo comenzó todo? Bueno, Carmen, yo creo que esto es una advertencia para los padres que están viendo este programa. Y también para los niños, porque yo comencé en estas cosas del Espiritismo a través de los medios de comunicación. Comencé a través de la televisión, viendo los programas, las caricaturas, los cartoons de los superhéroes y todo eso. Y eso empezó a despertar en mí el querer tener esos poderes y esas cosas que se hablaban allí o que se veían en los superhéroes. Y comencé a ver y a ver cada vez más. Fui un vicioso de la televisión. Me fascinaban ver todas las caricaturas y todas estas cosas. Y eso comenzó a sembrar la semilla en mí. Cuando fui creciendo, entonces fui indagando cada vez un poco más profundo. Pero lo importante, Carmen, es que en la historia de mi vida, yo quería ayudar a la gente. Yo quería ayudar a mi familia. Ayudar a todo aquel que estaba alrededor mío. Y cuando comencé a hacer todas estas prácticas, ese era mi objetivo. Yo no tenía ningún mal sentimiento para con nadie. Yo lo único que quería, mis queridos hermanos y amigos, era llegar a esas personas para ayudarles a solucionar sus problemas. Y cuando nos iniciamos, cuando me inicié en esto, comenzó todo muy color de rosas. Muy bueno. Bueno, con lo que hoy en día se conoce como la magia blanca. Darle pensamientos de amor a la gente, querer que las personas se curen a través de ellos, que se sanen, a tratar de ayudar a la humanidad con todo esto, ¿verdad? Después de allí, fueron profundizando las cosas. La meditación, los estudios de lo que es el espiritismo y todo esto. Y poco a poco, Satanás fue conduciéndome de un lugar a otro un poquito más profundo, un poquito más profundo. Ya cuando caí en la parte de la brujería en sí. ¿Del fetichismo? Sí, el fetichismo, la brujería. Cuando caí en esa parte de la brujería que hoy en los Estados Unidos se conoce como witchcraft o wicca, entonces allí fue donde más se acentuó esto de las magias. Ya con la parte de la metafísica, te dicen que hay magia blanca, magia roja y todo ese tipo de cosas. Pero ya aquí en el witchcraft ya estaba más marcado la diferencia entre la magia blanca, la magia negra y todo esto. ¿En la brujería? En la brujería. Entonces, pues, como yo quería ayudar a la gente, pues yo solamente utilizaba magia blanca. Ok. Así que los altares y las imágenes que tenían eran imágenes de los apóstoles, de Jesús, de la Virgen. Ese tipo de cosas era lo que yo usaba en los altares porque era magia blanca. Y quería ayudar a la gente, como lo estábamos diciendo. Pero llegó un punto donde se me dice que para poder sanar enfermedades reales o cosas así fuertes que... Como lo que llaman en el mundo del espiritismo daños. Daños, sí. Ya hechos por gente que practicaba la magia negra y todo este tipo de cosas. Entonces, tenía que utilizar espíritus o demonios de la parte de la magia negra. Nunca se me dijeron que eran demonios, ¿no? Eso. Solamente se me decían que eran espíritus que obraban en la magia negra. Porque si el hechizo era hecho con magia negra, pues no se podía sacar con magia blanca. Entonces, prácticamente se me hizo eso de que, bueno, tú no vas a trabajar con ellos. Tú solamente es como quien tiene un amigo que es un mafioso o un asaltante, pero tú no eres mafioso o un asaltante. Es para que te proteja y para que tú puedas seguir ayudando a los demás. Entonces, así se fue introduciendo. La mente se va cauterizando. Y llega un momento en que tú no puedes diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Así es. Ya se pierde ese balance entre el bien y el mal. Y cuando llegó ese punto… ¿Ese balance? Sí. O sea, lo que quiero decir es que se pierde la objetividad entre lo que es bueno y lo que es malo. Y se comienza a ver todo… Todo bueno. Todo bueno. Todo bueno. Porque como tú lo estás haciendo con un buen propósito, es bueno. Ok. Yo quiero sanar a alguien, no importa que lo haga con magia negra, con brujerías, con encantos y todo ese tipo de cosas. Pero si es para sanar a alguien, pues está bien. ¿Qué engaño tan grande hace Satanás? Porque pues, primero te pone en tu mente, estás haciendo lo bueno, estás ayudando, estás sirviendo, vas a ayudar mejor con estas cosas. Y resulta que te está entrampando, amarrándote para que finalmente, como bueno, te sientas perdido, te sientas ya que no tienes chance. Sí. Después de un tiempo nos estaban diciendo que ya era hora de saber la verdad que se escondía detrás de esto. Y lo que les voy a decir, no me lo dijeron a mí ni evangélicos ni ninguna otra religión. Solamente me lo dijeron dentro de la misma cuestión del espiritismo, brujos, que los que hacían esos milagros no eran ningunos santos ni ningunas personas muertas o algo así por el estilo. Los únicos que estaban allí eran Satanás y sus ángeles y que ellos hacían todos esos milagros y estas cosas para alcanzar a la gente, para que la gente no los rechazara. Yo quisiera, César, y disculpa, te voy a interrumpir. Yo quisiera que trataras de utilizar las palabras que se te dijeron cuando se te estaba revelando. Yo quisiera que trataras de ser más, lo parafraseaste. Antes, quisieras más bien que utilizaras las palabras que utilizó la señora Estílita en esa ocasión. ¿Cómo ella te lo nombró? ¿Cómo te lo dijo? Ella me dijo, bueno, César, ya es tiempo de que tú conozcas la verdad. Aquí no hay ni el corazón de Jesús, ni la Virgen, ni el espíritu de María Leónza, que son santos de mi país, que utiliza la gente, ¿verdad? En Venezuela. En Venezuela. Ni ninguno de ellos. Aquí los únicos que están son el patrón, porque así llaman ellos a Satanás, y sus ángeles. Que ellos se hagan pasar por todas estas identidades para que la gente los acepte es otra cosa. Eso fue lo que me dijeron a mí. Así es. Eso fue el punto crucial. Y cuando tú llegas a ese punto, entonces ya no hay blanco y negro. Ya hay solamente negro. Así es. Pero cuando llegas a ese punto, entonces ya supuestamente no puedes salirte. Así es. Porque cuando intentas salirte, sobre ti pesa una amenaza muy grande. Vamos a seguir hablando acerca de estas cosas del espiritismo. Y el espiritismo tiene algo. El espiritismo utiliza el relativismo. No es algo absolutista, sino relativista. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Ya te iba a preguntar. Ya me iba a preguntar eso. Quiere decir que no importa lo que es relativo, el relativismo, dice que no importa los medios, ¿verdad? Por los cuales tú los vayas a hacer, siempre y cuando estés haciendo un bien, está bien. Un ejemplo, en las caricaturas, los cartoons, las cómicas para los niños, los superhéroes. Ellos pueden golpear, ellos pueden mentir, ellos pueden hacer toda una cantidad de cosas en pro del bien. Entonces está bien. Y eso es lo que le están enseñando a nuestros hijos. En cambio, cuando nosotros vemos la Biblia, nos dice que es absolutista. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, o es de Dios, o es de Satanás. No hay un término medio. No hay manera de equilibrar entre el bien y el mal. De decir que es medio bueno o medio malo. O es bueno o es malo. Exactamente. No hay un punto intermedio entre las dos cosas. Y quiero hablar ahora de Harry Potter. Este clásico que se está promocionando tanto a nivel mundial, porque es mundial. Estas terribles cosas de Harry Potter. Aunque la autora no quiera decirlo, este Harry Potter lo que es, es un entrenamiento para el witchcraft, como se llama en Estados Unidos, o la brujería, o la magia blanca. Todos los conjuros que se utilizan allí, Carmen, son conjuros reales. Y comenzó cuando Harry Potter era un niño. Ahora ya lo tienen como un adolescente. Es increíble. Y ya, sí, fue creciendo poco a poco para ir creciendo e irse introduciendo en todos los niveles de la sociedad. Ya dentro de poco sacarán uno ya como adulto. Así es. Entrenando entonces a niños. Pero lo interesante de esto es que este Harry Potter, en realidad, es el entrenamiento de brujería que le están dando a nuestros hijos. Y curioso, pero en los Estados Unidos, las escuelas públicas no permiten que se hable de religión. Y he llegado a iglesia, no sé si te acuerdas de casos, donde este niño, el padre estuvo muy preocupado porque le pedían y le exigían en la escuela que tenía que leer los libros de Harry Potter. Y la maestra le mandó una tarea donde le decía que él tenía que imaginarse que él era el personaje de Harry Potter. Y no solamente eso. Era un capítulo específico y le pedía que tenía que él pensar, sentir y experimentar lo que estaban haciendo allá y decir cómo él actuaría en esas condiciones. Exactamente. Entonces, hay una contradicción aquí. Porque este hermano llega y me dice, Pastor, ¿cómo hago yo para esto? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Si en la escuela le están exigiendo a mis hijos que tienen que leer y ver eso. Y tienen que hacerlo, me decía. Pues no, no tienen que hacerlo. ¿Te acuerdas qué pasó con Juan, con Moisés, con nuestro hijo Moisés? Cuando estaba en la escuela y le querían exigir eso. ¿Cuál fue la posición de nosotros, Carmen? Bueno, cuando nosotros lo teníamos en la escuela pública, trataron de enviarle lecturas. Todavía no estaba a plenitud lo del Harry Potter, eso comenzó en hace mucho. Y le pidieron que leyera cosas de fantasmas y todo ese tipo de material. Y nosotros agarramos el material y le dijimos a la maestra, fuimos y le dijimos, maestra, el niño no puede leer este material porque nosotros somos cristianos y nosotros no aceptamos esto. Dele, por favor, otro material porque él no va a leer esto. Pues la maestra tomó ese material y sencillamente se dedicó a darnos otro material que no estuviera influenciado por estas cosas. Y quiero aprovechar el momento para hablar con ustedes, mis queridos amigos, y decirles que el witchcraft o la brujería dentro de los Estados Unidos ya está considerada como una religión. Es una religión oficial, Carmen. El Congreso lo reconoce como una religión oficial, tanto así que tienen ya capellanes para las Fuerzas Armadas Americanas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Existen capellanes brujos, capellanes del witchcraft. Entonces... De la brujería. Sí, quiere decir que se están violando los derechos que nosotros tenemos como cristianos dentro de las escuelas. No podemos hablar de Dios, no se puede leer acerca de la Biblia o acerca de las cosas de Dios, pero se les está inculcando a nuestros hijos del espiritismo, de la brujería y de todas estas cosas que ya está considerado como una religión. Para ser entonces iguales, que es lo que se quiere supuestamente dentro de las escuelas, entonces nosotros tenemos el derecho de pararnos y decir, esto es una religión, y si ustedes quieren, padres, busquen toda la información que pueden encontrar en el internet y todo esto acerca de eso, y vayan a sus escuelas y pidan que por lo menos a sus hijos se les prohíba leer ese tipo de cosas, o compartir ese tipo de cosas, porque también es una religión. Sí. ¿Qué nos dice Deuteronomios 18, Carmen? Vamos a entrar ahora con la Biblia acerca del espiritismo y de estas cosas. ¿Qué nos dice el Señor? El capítulo 18, versos 10 al 12. Dice la palabra de Dios, Así es, todo lo que es adivinación, incluyendo, Carmen, el horóscopo y todas estas cosas, son abominaciones para nuestro Dios. Es algo que Dios no puede tolerar ni puede aceptar. Así es. Nosotros como cristianos no podemos basar nuestras vidas en la galletita de la fortuna de los chinos, o en el horóscopo chino, porque muchos vamos por curiosidad, por cosas muy alegres, muy tranquilas, y vamos a abrir la galletita de la fortuna y vamos a leerla, a ver qué nos dice la fortuna. Resulta que el enemigo de las almas nos está viendo y empieza a trabajar. Si le dices, cuidado, te va a suceder algo malo, ¿qué le cuesta a uno de los encargados de Satanás, de los demonios, hacerte tropezar, hacerte chocar, hacer cualquier cosa de estas? ¿Qué le cuesta a ellos eso? Nada, con tal de que tú empieces a creer en esas cosas. Así es. Y es lo que pasa en realidad en este mundo. Sí. Pero hay unas consecuencias, Carmen, que son terribles. ¿Qué nos dice Isaías 47, 9? Dice la palabra de Dios, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Quiere decir que es como una maldición prácticamente que viene. Muerte, orfandad, viudez, soledad, a pesar de que las personas hagan estos hechizos y estos encantamientos y todo este tipo de cosas. Saben, no hay un brujo feliz. Eso es verdad. Yo conocí muchos brujos cuando estuve en la brujería. Conocí mucha gente que practicaba estas cosas. Y sus vidas son lúgubres. Sí. A pesar de que se vista de una aparente felicidad, no hay una felicidad real. En cambio, en Dios hay felicidad real. Sí, es verdad. Hay paz. ¿Qué nos dice el libro de Hechos, Carmen? Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos 1, verso 8. Dice la palabra de Dios, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gente anda buscando la brujería para tener poder. Los jóvenes andan buscando la brujería para tener poder. Y resulta que el poder real está en Cristo Jesús. Amén. Porque eso es lo que nos dice la palabra. Que el enemigo, como hay una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre el enemigo y Dios, el enemigo está buscando justamente engañar a las personas que puedan creer en Dios. Él los engaña para que no lleguen hasta el trono de la gracia, para que no lleguen a la salvación, que es Dios. ¿Verdad? Pero qué maravilloso, como nos dice la palabra de Dios, que en Dios hay poder y que lo vamos a recibir nosotros también. A través de su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Sí, y este poder es un poder maravilloso. Amén. Es un poder para transformar vidas. Es un poder para salvar almas. No nosotros, sino el Señor Jesucristo, a través de la predicación del Evangelio que nosotros vamos a poder dar cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a leer otra cita, Carmen. Vamos a ver Salmos 59. Ok. Salmos 59, el verso 16. Dice la palabra de Dios, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Y ya tengo ganas de cantar esa. Sí, ese salmo se canta. Sí. Bueno, los salmos son canciones. Así es, pero que ese yo me lo sé. Sí. Dios es nuestro amparo, ¿verdad? En el día de angustia. Así es. No busquemos a un brujo, a un espiritista, a un horóscopo o algo fantasioso para que nos diga qué va a pasar o para poder tener paz en nuestras vidas. El único que da paz y refugio en esos momentos de angustia que tú pasas es Cristo Jesús. Sí. Y este programa lo estamos haciendo con la intención de alertarlos. Estamos hablando del engaño que el enemigo está haciendo con eso de las magias, los colores de las magias. Queridos, no hay colores de magia. Hay un solo color y ese color es negro. Es magia negra, magia mala. No hay magia buena. No. Bueno, pero quiero exaltarle lo malo que es, lo terrible. No encuentro palabras. Pero solamente en Cristo hay amor, hay felicidad. Sí. Y quiero decir algo también. A veces nosotros estamos asustados porque, y lo he conseguido con los hermanos en la iglesia. Tú lo viviste. Yo lo viví. Yo viví el susto, yo viví el miedo. Tú lo viviste. Sí, pero hoy en día yo lo veo desde otro punto de vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se entregan al Señor, pero tienen miedo porque el tío que no es cristiano es un espiritista. Porque la suegra es una espiritista, es una bruja. Porque el cuñado o la cuñada era una bruja o un espiritista o alguna persona relacionada con ellos es brujo o espiritista. Y conociendo a Cristo Jesús, siguen teniendo temor de lo que ellos le puedan hacer en venganza o en contra o porque no están en favor de ellos. Yo te digo que en Cristo Jesús hay poder. Ellos no pueden hacer absolutamente nada. Nada en contra de los fieles hijos de Dios. Alabado sea Dios. Sí, gloria a Dios porque Él es el que tiene poder. Amén. Pero hay algo, Carmen, que nosotros debemos estar bien pendientes. Que no solamente en el mundo vamos a conseguir estas cosas. No solamente en el mundo hay engaños. Sino que a veces nosotros cuando estamos como nuevos conversos que hemos empezado, queremos arrastrar las tradiciones, lo que creían los abuelitos, los tíos y todas estas cosas. Y resulta que traemos o queremos cristianizar estas prácticas. He conseguido con algunas personas que ya son cristianas que todavía siguen haciendo lo que son el pasar los huevos, los ensalmes conocidos porque leen los salmos en la Biblia y le pasan un huevo a una persona. No están fumando el tabaco ni echándole las ramas como lo hacen los brujos directamente, ¿verdad? Pero siguen pasando un huevo para que el niño se sane, para quitarle el mal de ojos o los ojos, como llaman en algunos otros países. Esas malas influencias que supuestamente el niño tiene y que hace que se enfermen. Y sí, pues Satanás puede hacer que una persona tenga una enfermedad física y quitarla por un momento para que la gente crea que en esas cosas hay poder. O los baños, o los perfumes y toda esta cantidad de cosas que se utilizan. Las piedras, los cuarzos, con esto de las energías y todo esto para curar y sanar. Y hemos visto que personas aún siendo cristianas siguen manteniendo estas creencias porque pues lo creían sus seres queridos, sus familiares o porque han tenido mucha relación con el mundo del espiritismo. Una vez que nosotros conocemos a Dios, nosotros debemos cortar con todas esas cosas. Nosotros no tenemos que creer en el huevo, sino en el Dios del huevo. Nosotros no tenemos que creer en que haciendo un rezo continuo de algo vamos a obtener una sanidad de un ser querido. Nosotros tenemos que creer que orándole a Dios, poniendo nuestras necesidades en Dios, Dios es más que suficiente, Carmen, para solucionar todas nuestras necesidades. Él es el que tiene el poder. Él es el que puede hacer todas estas cosas. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7, verso 12. Apocalipsis 7, verso 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La honra, el poder, la gloria, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Dios quiere decir que el único que en realidad tiene poder es Cristo Jesús, es nuestro Dios. Y es lo que queremos resaltarles. No se dejen engañar, por favor. No permitan que el enemigo de las almas los asuste con sus artimañas. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe. Confiando en Dios, no tenemos que depositar nuestra confianza en más nada. Solamente en Dios. Y hay algo que también viene a mi mente, Carmen, es recordarles. La Biblia es la palabra de Dios y es poderosa. Lea la Biblia, órele al Señor y usted va a ver cómo el Señor hace milagros. Cómo el Señor tiene poder. Cómo tú, siendo un pecador, vas a ser transformado. Cómo yo puedo ser transformado. De haber sido un espiritista, una persona que estaba al servicio de Satanás. Hoy puedo estar predicando y alabando al Señor con su verdad y su poder. Si lo ha hecho en mi vida, lo puede hacer también en la tuya. Así es. Dice la palabra de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amigo, te invito a morar bajo la sombra de Dios. Te invito a confiar en Él, a amarle siempre. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias.